Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. El ministro de Salud Pública informó que se notificaron tres nuevas defunciones de COVID-19 en las últimas 24 horas y 509 nuevos contagios del coronavirus. Con estas cifras se acumulan 124.527 contagios desde el inicio de la pandemia y se eleva a 2.223 la cifra de fallecidos en la República Dominicana. En estos momentos hay 19.653 personas infectadas por el coronavirus, de las cuales 644 se encuentran hospitalizadas, incluyendo 178 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Entre ellos, 82 pacientes con deficiencia respiratoria están usando ventiladores, según detalla el Boletín Diario de Salud Pública. La tasa de positividad, uno de los principales indicadores usados por las autoridades para determinar la evolución de la pandemia, se sitúa en un 12.12% en las últimas cuatro semanas, con una ligera tendencia a la baja. Desde el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este les informó Leonardo Lohueski.